Continuamos con más noticias en Norte de Santander, porque la sanción presidencial de la ley que regula el tema de las fotomultas en Colombia fue recibida con Beneplácito en Cúcuta. Jorge Colmenares dialogó precisamente con varios personajes que estuvieron relacionados con el mencionado tema. Jorge, muy buenas tardes, que se habló precisamente del tema de las fotomultas. Gracias, muy buenas tardes. Pues precisamente analistas explicaron que se viene ahora luego de la sanción presidencial que recibió la ley que regula el tema de las fotomultas en Colombia. Pasarán seis meses mientras el Congreso reglamenta esta ley y otros seis más que da la propia para que los concesionarios actualmente que les manejan el tema de las capitales del país se ajusten a la norma. Yo creo que es una buena noticia porque los ítems en la ley obligan al mejoramiento y a la revisión de las actuales concesiones y en Norte de Santander, sobre todo en la área metropolitana de Cúcuta, pues existe un cierto, digamos, abuso e inconformismo por parte de la comunidad también. Por fin se van a poner en cintura estas concesiones. Por ejemplo, ya no puede ganar más del 10% del recaudo las empresas privadas. Eso quiere decir que el 90% va para el Estado, sea para el municipio o sea para los departamentos. Cabe recordar que el proyecto aprobado o que está en proceso de concesión en Cúcuta tiene una particularidad. Aquí no se va a sancionar con fotomultas el exceso de velocidad, sino otros temas como el mal parqueo o la violación de los semáforos. Volvemos a estudio. Que tengan una feliz tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!